¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pach86, estamos en un nuevo vídeo. Estamos en el capítulo final de Pokémon Wilding vs. Locke, gente. ¡Madre mía, peñita! Gente, se acaba esta serie, Jota, es que son 700 encontrados, tío. Estoy triste y a la vez contento por lo bien que ha ido, por lo bien que le hemos pasado, por lo tanto que os gustó a vosotros, tanto que nos gustó a vosotros, por conocer a Jota. Es que son demasiados sentimientos encontrados, pero a la vez me da pena acabarla ya, tío. Es que se pasó rapidísimo, ¿eh? Sí, sí, hostia, se ha pasado muy rápido. Y pienso lo mismo que tú, tío, ha sido un gustazo haber estado contigo, haber estado haciendo esta serie. Y sobre todo, quiero mandar unas palabras tanto a ti como al público. Gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este camino. Y, tío, todo llega a su fin. Esto es un punto y aparte. No es un final, un hasta siempre, como ya te he dicho antes. Y tenemos que darle un buen fin a esto. Sí, sí, vamos a intentar que termine esta serie por todo lo alto, más aún. Ahí está. Comentaros antes de comenzar. Ahora mismo, contabilizando todas las muertes y con los combates directos que hicimos en directo el otro día en mi canal, ahora mismo le llevo dos cuerpos a Jota. Queremos decir que si acaba este combate y empatamos, el versus block se queda en tablas. Sería el piquísimo. Es un empate técnico y se decidirá el resultado en un futuro. No queremos decir nada más. Y nada, gente, deciros que apoyéis a muerte este vídeo porque es el último y se tiene que acabar por todo lo alto. Esto va a estar en estreno, seguro, seguro que va a estar en estreno. Así que todos los del chat os quiero comentando, dejando like y vamos a estar Jota y yo seguramente por el chat saludando. Seguramente. Así que Jota, no hay que enseñar equipo porque tenemos los mismos. Yo sí, yo sí. Y nada, bro. Yo tengo que enseñar algunas cositas, ¿vale? Deciros antes de empezar que hemos subido a todos los Pokémon en el nivel 88 porque no sabemos a qué nivel está. Y he hecho un cambio, un leve cambio. Sí, deciros que le he quitado a Rotom, le he quitado el rayo que tenía y le he puesto Fuego Fatuo por si lo necesitábamos. Que lo quería cambiar hace ya un episodio pero no lo cambié. Y ya está, ese es mi único cambio. ¿Estás preparado, Jota? Sí, estoy preparado. Vamos, vamos allá. Vamos, vamos para allá, tío. Madre mía, madre mía, se acaba esto. La sala de la luz, esto es muy legendario. También quiero decir que llegados a este punto, me da igual ganar o perder, a Jota creo que también. Sí, a mí también. Solamente que quede, este capítulo que quede lo más épico posible y que los dos hagamos un buen combate y que quede un final de serie hiper épico. Es lo que queremos. Con eso, la verdad que con ese poquito yo ya estoy contento. Aquí está la campeona, Jota. Madre mía, qué épico es todo esto, ¿no? Venga. Vamos para allá, Jota. Vale, no sabemos si es triple, doble, individual, cuádruple. Vale, Dianta, campeona de la liga Pokémon. Vale. Ahí está. Y empieza Geneset. Vale, es individual. ¿Es individual? Geneset, joder. Empieza, empieza muy top. Vale, vale, vale. Vale, yo empecé con Zapdos que tengo Onda Ignia. Vale, está en 87, Geneset, ¿eh? Vale, vale, vale. Entonces no estamos mal de nivel. Vale, es más, rayo hielo. No me lo creo, tío. Aguanta, Zapdos. Aguanta. Vale, lo aguantas bien. No te congeles. Bien, Onda Ignia no tiene que matar de un golpe. Si no tiene Onda Focus, caes de un golpe. Caes de un golpe. Perfecto. Vale, tienes el fuera, bro. Ida y vuelta. What the fuck? Vale, vale, vale. Espérate que me va a poner a mí en problemas. Bro, bro, bro. ¿Qué, qué? Zigarde. ¿Zigarde? ¿Qué es esto? En su forma. ¡Blo, bro, bro! Un Arceus. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué tabla tendrá? ¿Pero qué es esto? Arceus. ¿What the fuck? Va a tener la tabla tipo Hada, seguro, ¿eh? ¿Cómo es esa vela el tipo? O sea... Me la voy a jugar, ¿eh? Yo creo que sí que es tipo normal. ¡Ah, que va con enfado el Zigarde! ¡Lol! Adiós. Con que el Dora aguantas... Diga, aguantas bien, aguantas bien. Vale, puño hielo lo tienes que matar de un golpe. Es por cuatro. Vale, Zigarde fuera. ¡Uf! Bro, bro, bro. ¿Qué es esto? ¿Va a tener seis legendarios? No me lo puedo creer, ¿eh? Bro, bro. Creo que es normal, ¿eh? Creo que es normal. Vale, Lucia. Va a tener seis legendarios. ¿En serio? ¿Lugia? ¿Qué es esto? Bro, bro. Arceus... Vale, Arceus es vida esfera, ¿eh? ¿De qué color es? De ninguna. O sea, es de color blanco. Y que me ha pegado... Me ha pegado y se ha quitado vida. Es vida esfera seguro. ¿Pero qué es esto? ¡Sí es legendario! ¡De locos! ¡Hace recuperación! Arceus, por favor, no me des la turra. No, por favor. Se cura toda la vida. ¿Cuánto le quita el puño el drenaje? Mátalo... No lo mata. ¡Guau! ¡Qué tanque es Lucia, tío! ¡Ah, que va con remolino, Lucia! Recuperación. ¿Remolino? ¿What the fuck? No sé, porque no tengo trampas rocas ni nada en el campo, ¿eh? Me saco a Venus. A ver, le voy a meter... Vale. No sé si meterle a entrenadoras o... Voy con entrenadoras. Voy con entrenadoras. Pues claro, sería bueno meterle a un balado a ver si lo enveneno, tío. ¡Guau! Por favor, mátalo, mátalo, mátalo. Recuperación, tío. Arceus es muy pesado. Arceus es muy pesado. ¿Va tanque o qué? No lo sé. No lo sé muy bien, pero me está haciendo recuperación todo el rato. Velocidad extrema y restaura todo. Recuperación. No falla a las danadoras. Joder, es que el Lugia con restos, tío. Buah, es muy tanque. Le hice bola sombra con Aegislas y no le quita casi nada, tío. Aguanta, 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 aguanta. Uf, uf, uf. Lo que mete. Pues, pues... Pues Lugia a dar la torrita, vale. Arceus muerto, por fin, tío. Vale, sí. Eh, Lugia va con remolino, ¿eh? Solo remolino. Eh, Zigardy va con mandafocus. Eh, no. ¿Y en qué versión es? La normal. Lugia me mete tóxico con Keldur. Vale, voy con puño hielo más las danadoras. Dime que cae. O congélalo, tío. Tengo que tener un golpe de suerte. Vale, cae yo Lugia. Vale, crítico. Vamos. Lugia fuera. Lugia fuera. ¿Qué te queda? Eh, Arceus y dos más. Ah, antes que ven tres. Ok, ok. Blaziken. ¿Te has sacado un Blaziken? No. Vale, va a ser la mega. Ahí está Blaziken. Blaziken. A ver qué hace. Yo voy con tajo aéreo. Venga. No, va con protección para que se le active el impulso. Ah, vale. Ok, ok. Vale. A ver, me lo cargo de una. Banda Focus. Tiene banda Focus, bro. Va con banda Focus. Vale, yo tengo a Gliscor delante. Vale, patata ignia. No me puede quemar. No me quita casi nada. Perfecto. Vamos con terremoto. Vale, se va a quedar un PS. Bro, danza espada, eh. Te restauras todo. Vale, restaura todo. Y el tajo aéreo, si no falla, lo matará. Vale, me usaron restaurar todo a mí también, eh. Sí, sí, sí. Supongo que usara dos solamente. Ah, vale. Ahora se le activa la banda Focus, claro. Vale, ahí está Genesect. Venga. De un lanzallemas debe morir. Otro restauras todo. ¡Qué pesada eres, tío! ¿Cuántos te ha tirado? Dos ya. Vale, fuera, bien. Vale, ahí se viene Lugia. Vale, ahí me viene Arceus. Para Arceus voy a seguir con... Lugia paranormal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, se mete un danza espada, eh. Se mete un danza espada al Arceus, eh. Pues cuidado con la velocidad extrema, eh, bro. Hostia, qué verga le... ¡No le quito nada! ¡Qué verga le quito a Lugia! Bro, ¿por qué le quito tampoco? Mata. ¡Otro danza espada! No jodas. Lleva dos. Mata ese bicho ya, por favor. No lo voy a matar, no lo voy a matar. No tienen ningún... Yo ripeo, bro. No tienen ningún tipo fantasma o algo así. Velocidad extrema. Vale, Raspro puede que lo mate. Puede que lo mate del terremoto. ¡Mátalo, Raspro, por favor! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡No, se queda un PS, tío! Hostia. ¡Otro restaurar todo, pero ¿cuántos usa? No, a ver si va a tener infinitos. No me lo creo, tío. No me lo creo, no me lo creo. Lo cogeamos, vamos. Joder. Vale, me la tengo que jugar, ¿eh? Buah, no sé qué hacer. Vale, si saco a X-Lash no me da la velocidad extrema. Vale, voy a sacar a X-Lash. Me voy a proteger y le voy a hacer un espada santa. Pero no lo voy a matar, tío. Bro, 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 bro. ¿Qué tiene de último? ¿Qué tuviste tú? Un mega legendario. ¿No tuviste un mega Mewtwo I? ¿En serio? Bueno, a ver, no voy a dar por hecho que es la I, pero lo más probable es que sea la I. Buah, no, ripeo, bro. No, no paro al Zeus, ¿eh? No para... No jodas. No, 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 no lo paro, bro. Pero que te... Yo ripeo, bro. ¿Qué te ha hecho la X-Lash? Terremoto de un golpe. En forma de escudo, ¿eh? ¡Holo! No, imparable. Ah, ripeo fuerte. Imparable. Sí, ripeo, ripeo. Nada, velocidad extrema. Me mato todo el equipo, tío. Qué mierda, tío. Qué mierda. ¡Qué mierda! Voy a dar por hecho que es mega Mewtwo I. Yo voy a seguir, ¿eh, bro? Pero es... ¿Es rip seguro 100%? Sí, 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 sí. Voy a gastar un restaurar todo en Gliscor. Por si acaso le hace dos críticos. Pero nada, es imposible ya. Que va, me mato todo el equipo de un golpe. Que... Dos de espada. Vale. El único que lo aguanta es... Es Gliscor. Espero que se le haya acabado ya. ¡Oh! ¡Mierda! Este, este es... Es Mewtwo X. Joder. ¿Es el X? Sí. Nada, tres danzas de espada lleva, ¿eh? ¿Cómo tres danzas de espada? Madre. Sí, sí, no lo mato, ¿eh? Eso, eso es... Buen, es que no le quito nada, tío. Es increíble. Imparable ya, imparable. ¿Pero con que el duro está muerto? Sí, claro, me lo mato. ¡Ah! Que va con recuperación. Sí, sí. ¡Ah! Eh, rip, tiranitas. Espérate, espérate que ripeo yo también, ¿eh, bro? ¿Qué cojones hago yo contra este bicho? Vale, como me está tirando recuperación, me voy a meter yo un danza de espada con Gliscor. ¡Ah, vale, vale! A Gliscor no tiene nada que hacerme. Velocidad extrema. ¿Os ha quedado ya sin velocidad extrema? Sí, sí, claro, claro. Se le acabó. ¡Uf! Pues mete otro danza de espada. Solo está haciendo recuperación y danza de espada, bro. ¡Claro, porque el terremoto no me puede dar! ¡Claro, claro! ¡Qué retrasado soy, tío! ¿Qué pasa si se hace bien? Vale, todo pasa por una jugada aquí. Eh, de momento dos cuerpos. ¿Cuántos llevas tú? Eh, tres. ¡Ah, pero el Mega Mewtwo X me va a matar a Gliscor de un golpe, seguramente! A ver, me va con cabezazo Zen y con puño drenaje. Vale, tengo el ataque por seis con Gliscor. Te lo cargame una a todos. Creo, vaya. A ver. Fogo Fatuo. Por favor. Mega Mewtwo, por favor. Cabezazo Zen no me mate. Sé que está muy loco, pero no me mate. ¡Para, para, para, para! ¡No lo falles, no lo falles! ¡No lo falla, Fogo Fatuo! Vale, vale. Eh, puede ser que me lo pase, eh. Si Gliscor aguanta un golpe del Mega Mewtwo, me lo paso. Tiene que aguantar Gliscor un... un cabezazo Zen. ¡Uf! Y que no te retroceda. Vale, Arceus fuera. ¡Arceus fuera! ¡Olé! Me queda un terremoto y tengo la edad que más seis. Cabezazo Zen. Me vas a matar a Baltazar. Aguanta, aguántalo, aguántalo. Vale, bien, bien. Vale, ahí voy, bro. Si me retrocedo, me ha matado de un golpe, rip. Va, ahí va. ¡Ah, rayo hielo! ¡Buah, rip! ¿Qué? ¿En serio? Rip. Menuda F. Joder. Tenía ataque por seis. Lo ha matado de un golpe, tío. Tal cual. ¡Buah! ¡Qué mierda, tío! ¿Ripeaste? ¿Total? ¿Ya? A ver, me queda Zapdos y Venusaur. Pero es que tiene rayo hielo. Ah, bueno. Bueno, Mega Venusaur con Sebo. Nah, pero me va a hacer cabezazo Zen. Ahí está. Me va a matar, seguramente. ¿Aguanta Rafael? Nah, no lo aguanta. Nah, yo ripeo, bro. ¡Joder, tío! Las dos caras de una moneda, bro. Me la acabo de pasar. ¡Joder! Y... Se confirma el rip, bro. ¡Aaah! ¡Qué mala suerte, tío! Te quedó el Mega Mewtwo. ¡Joder! Con rayo hielo, tío. Pues, enhorabuena por llevarte este primer Versus Lock entre nosotros. Bro, enhorabuena a ti también por todo el camino que has hecho. La verdad que has aguantado mucho. Has aguantado muchísima mierda. Y menos mal que al final, en el primer capítulo de la Liga Pokémon, remonté un poquito y le di un poco de emoción porque estaba bastante negro para mí. Y también me llevó la victoria en los combates directos. Es que también, bueno, por lo menos me llevo esa victoria, ¿no? Sí. De los combates directos. Pero el Versus Lock ha quedado increíble. Y nada, Jota, no sé si quieres decir las últimas palabras, tío. Es que no sé ni qué decir. Estoy un poco emocionado. Yo también, tío. A ver, sí que quiero decir una cosa, chicos. Y es que da lo mismo quien haya ganado este Versus Lock. La verdad que yo pienso que hemos ganado todos aquí. Tanto vosotros como Pachi como yo hemos ganado. Sinceramente, yo me llevo un amigo. Como ya dije, no sé si 10 o 15 episodios atrás, me llevo un amigo. Y sobre todo me llevo todo el... Bueno, nos llevamos los dos todo el cariño que hemos tenido durante todos los capítulos por parte de vuestra, gente. La verdad que quiero daros muchísimas gracias de nuevo y que sois los mejores, de verdad. Y a ti también, Pachi. Y también decir de todo lo que hemos aprendido. Hostia, todo lo que he aprendido, gracias. Lo de aprende con Pachi iba en serio, ¿eh? No, no. Ya no hablo de Pokémon, sino de edición, de miniaturas, de todo lo que hemos aprendido uno del otro. Sí. Que fue competencia sana. O sea, entre nosotros de decir, cabrón, que bien editaste este capítulo. Voy a intentar mejorarte. Pero siempre desde el respeto y desde el buen rollo. Sí. Y yo creo que eso ha hecho que cada vez la serie haya tenido más nivel de edición, más nivel pues todo, ¿no? Bueno, a nivel técnico. Y ha quedado una serie espectacular. Y espero de corazón que os haya gustado, con que os haya gustado la mitad de lo que nos gusta a nosotros grabarla y editarla. De verdad que nos vamos con un gran sabor de boca. Y lo dicho, yo me voy igual de contento por ganar este combate o perderlo. Yo me iba a ir igual de contento. Ha quedado una serie espectacular. Y Jota, nos vemos dentro de lo... O sea, va a pasar menos tiempo del que pensáis para volver a vernos las caras, Jota. Sí, tal cual. Dentro de nada estaremos con noticias nuevas. Este año 2021 lo vamos a romper, Jota. Tú lo sabes, yo lo sé. Lo sabes. Todo lo que tenemos hablado. Y la vamos a romper, chicos. Os esperamos a todos con las nuevas series, tanto individuales como conjuntas que vamos a hacer. Y este año lo vamos a reventar aún más de lo que lo hemos reventado con esta serie. Estad preparados para este 2021 porque se viene brutalidad de gente. Así que, chicos, como siempre, hoy más que nunca, si habéis llegado hasta aquí, dejad un pedazo de like, una suscripción. Si hay alguien loco, perdido, que aún no está suscrito al canal de Jota, corred a suscribiros porque se vienen cosas juntos, separados, pero cosas súper épicas. Así que, chicos, hasta dentro de muy poquito. Nos veremos las caras por aquí. Estad atentos al canal. Intentaremos subir mejores momentos. Y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao, gente. Chao, chao.